qué tal amigos vida del campo muy buenos días como estamos estamos haciendo un vídeo nuevamente para este mostrar cómo va el trabajo pues aquí vamos avanzando ya ya la casa ya le estamos poniendo la madera y nos falta después que ponerle el firme echarle el firme ya el zinc ya se lo pusimos bueno la idea es la mía pues la idea mía es entregarle la casita a don emilio pintada pero no hay fondos entonces si algún suscriptor nos quiere ayudar con con eso de la pintura para poderla pintar también pues sería de muy de gran ayuda para nosotros y para don emilio ya le estamos trabajando en esto de la madera y y queremos pues pedirles a los suscriptores si hay alguien que tiene el deseo de ayudarnos en en poder comprar la pintura para pintar esto porque la verdad amigos fondos no hay para para hacer el trabajo estamos haciéndolo aquí nosotros porque no hay fondo suficiente ya que el material es bastante caro y se gasta mucho y les pedimos allí sus colaboraciones si alguien quiere ayudarnos con con eso de la pintura estaremos muy agradecidos y puede contactarse conmigo al al número de guasa al que es el 9 98 80 29 94 el número de guasa es 98 80 29 94 si si alguien quiere ayudarnos para para poder terminar la casa y terminar la casa pintada también como queremos entregársela a don emilio ya pintadita pues puede comunicarse conmigo ya ya le hemos avanzado bastante ya la tenemos la casita ya milio está contento porque ya pronto no no se va a mojar ya ya al terminar de construir esta casa pues le digo a un emilio que tiene que botar todo esto que está aquí al lado para que se vea bonito se vea mejor y tenga un mejor panorama aquí donde él está pues no mis amigos aquí estamos con todo trabajando echándole ganas gracias a los suscriptores que nos ven que nos siguen compártanlo ahí con los con sus amigos y denle like a la campanita y ahí vamos a seguir trepando siempre vídeos los